Calypso es nuestro macho de Saltarroca y estamos de celebración porque cumple 25 años. Es muy importante esta celebración porque ha superado con creces la esperanza de vida de este animal. La esperanza de vida de Saltarroca llega hasta unos 20 años. Para celebrar este cumpleaños hemos preparado una tarta muy especial. Hemos hecho tres capas de los alimentos que más le gustan. Entre ellos se encuentra la naranja con su zumo, hemos hecho remolacha también con el zumo de remolacha y después le hemos puesto sus frutas favoritas, el plátano, diferentes tipos de vegetales y lo hemos coronado con unas velas de calabaza. Como curiosidad, cabe decir que Calypso es el único ejemplar de Saltarrocas que vive en Europa. Por eso es más importante para nosotros celebrar con él este cumpleaños. Calypso nació en Frankfurt en el 1996, después se trasladó a Ámsterdam y de Ámsterdam llegó aquí en 2008. Es decir, que lleva con nosotros desde el inicio de Biopark. Calypso convive con otros animales dentro de la zona de Skopje. Skopje es una recreación en la sabana donde hay una acumulación de rocas. Él suele vivir en este entorno ya que está adaptado a vivir y a saltar por las rocas. De ahí su nombre. Convive con damanes roqueros y con todas las aves que tenemos en el aviario. Al tratarse de un animal mayor, tiene una serie de cuidados y manejos diferentes al resto. A él le cuidamos mucho las patas, cuidamos que el crecimiento de las uñas sea la correcta y lo mantenemos lo mejor posible para que pueda saltar bien de roca en roca. Rutinariamente también hacemos revisiones veterinarias para controlar que todo vaya bien. Revisamos también la secreción de las glándulas. Ellos tienen una glándula debajo del lagrimal donde secretan una especie de pasta para marcar el territorio. Esto algunas veces se obstruye debido a que su edad es un poco avanzada y vigilamos que esto no pase, limpiándolo a diario y teniendo más cuidado en él. Es un privilegio poder tenerlo entre nosotros y que los visitantes puedan visitarlo en el COPI junto a la sabana africana. Gracias.